Esto no es radio por 99. Y vamos ahora a nuestro segmento representativo de los miércoles, donde traemos mujeres que uno admira en nuestro querido Women Cross Wednesday. Y hoy vamos a traer a alguien que, si ha tiempo que quería traerle aquí, el destino la trajo a este edificio. Y yo creo que lo que le critican a esta joven es una de las cosas que yo más admiro en la gente. Porque cuando dicen, fulano tiene mucha hambre, eso denota trabajo. Con nosotros, Yulay Piña. Ay, gracias. Sí, sí, sí. Ariel, pero tú me admiras mucho, porque yo siempre tengo hambre. Y a mí también. Tú comes como nadie. Yo nunca me hagan. Yo tengo ese espíritu de madre cibaeña, que le gusta a la gente que come mucho. Pero en el caso de Yulay, te decimos como que hambre profesional. Bienvenida, Yulay. Gracias, buen día, Ariel. Buen día, equipo. Gracias de verdad por la invitación. Un placer estar, porque ustedes son como la jerarquía del edificio, ¿no? No. Así de bien. Sí, es verdad, es verdad. Aquí está, Yulay. No, la jerarquía de este muchacho. ¿Cómo se llama? A los Fox Radio Show. A los Fox Radio Show. A los Fox Radio Show. Pero, pero... Somos el hijo favorito. Para nadie es un secreto que los cerebros más brillantes del edificio están en el Fox Radio. Solo falto yo. Pero no te sientes cómoda en un formato de trabajo con el que has venido experimentando, incluso con compañeras con las que tuviste antes, como Sandra Verrocán. ¿No te sientes cómoda? Claro, súper cómoda. Estoy al lado de mujeres ya que tienen mucho tiempo en los medios, soy la más joven del grupo, la que tiene menos tiempo, y para mí es un placer trabajar con ellas, porque de cada una voy a aprender mucho. Te voy a hacer la misma pregunta que te hacen en el salón. Me imagino que la misma... ¿Cómo tú te haces? ¿No se ven matando a esa mujer? En el salón. No, no nos vivimos matando. Creo que diferimos muchas veces en opiniones, porque somos cada una diferente. Pero eso es todo. Ayer estaba con alguien que te conocía hace mucho tiempo y me dijo, wow, ella se merece ya haber llegado y tenido su oportunidad, porque ella joseó mucho. O sea, a mí me dijeron que hasta fuiste payasita en cumpleaños y cosas así, como que tratando de buscar una oportunidad. La gente a veces te ve que tú llegaste, pero cuéntame un poquito sobre el trayecto. Exactamente. ¿Quién es Yulay? Mira, yo vengo de San Juan de la Maguana, allá hice radio en mi pueblo. Bueno, hice radio muy diferente a lo que hago aquí, porque yo trabajaba en un noticiero, como lectora de noticias, tempranito. Fue un cambio drástico al llegar a Santo Domingo. Vine con una mochilita, como dicen, llena de sueños, buscando una oportunidad en los medios. Pero fue difícil. ¿Por qué? Fue difícil porque solicitaban lugares, incluso para casting, para participar en concursos, pero nunca llamaban a uno. ¿De belleza? No, no, de belleza no, concursos, que así, que más Roberto, que esto, nunca llamaban a uno. Qué raro. Eran muchas. Tuve una oportunidad en Boca Chica. Yo viajaba a Boca Chica a trabajar. ¿Ah, qué? Sí, hay un canal en Boca Chica. Hay un canal. En Boca Chica TV3. Un día a la semana me daban la oportunidad. Luego Raimundo Ortiz me dio la oportunidad en un programa de humor aquí en Santo Domingo. Ah, pero tú le llegaste a la comedia también. Ella tiene muy buen sentido del humor. Con Raimundo Ortiz. Muy buen sentido del humor. Yo comencé ahí también. Sí, me da bien. Yo comencé. ¿A quién es que tú te pareces? Mira, tú viste con el doctor, con el doctor, ¿verdad? ¿Con quién es que te confunden? Me dicen que a Yanny fue el loco. Ay, mi amor. Mira. ¿Ven qué es el sentido del humor? Pero mi timbre de voz y mi dicción siempre me dicen que a Yanny estrella. Ay, mi amor. Mira. Yo lo veo, yo lo veo. ¿Verdad? Yo igualita. Igualita. Mírenla ahí, dos gotas de ping y pum. Yo sé que es una pregunta, una pregunta muy prematura. ¿Te acuerdas? Porque ustedes solamente tienen dos días trabajando juntas. Pero uno siempre tiene como que una cosita. Cuando te dicen, tú vas a trabajar con esta, con esta, con esta. Tú siempre sabes más o menos al principio. Yo sé que me voy a llevar súper bien con esta persona. Ya yo he trabajado con esta otra persona. Y con otra persona tú estás de que, te ha cambiado la percepción. Asimismo, como pensaba súper positivo de alguien, es como que no es tan cómodo trabajar con esta persona. Hasta ahora. Claro, te lo quiero volver a preguntar en seis meses, que ahí es que se sabe. Pero hasta ahora, ¿tienes la misma percepción o te ha cambiado sobre alguien? Creo que es difícil trabajar con Denise porque ella tiene, no sé, tiene unos aires de grandeza, Denise. Y ya me cae bien. Pero tiene esos aires de grandeza y quiere demostrar que es la más inteligente, que es la más preparada del grupo. Y eso está bien, no está mal. Cada quien muestra lo que tiene. No creí que iba a pegar tan rápido con Sandra Berrocal porque ya hemos trabajado en otros espacios. O sea, pegar de qué. Sí creí que podía chocar más rápido con Denise que con Sandra. Pero chocaste con Sandra. Chocó ella conmigo. No, chocaron feo. Según lo que estaba comentando ahorita. No, ella conmigo, no yo con ella. ¿Qué fue lo que? Bueno, vamos con la pregunta tuya y después vamos a ver el tema de Sandra. A propósito del programa y demás, vi que las chicas pusieron en duda el hecho de que tú estés básicamente en celibato, si se quiere, por seis. Tú tienes seis años. Que la gente no lo sabe, Johnny lo está también. Pero yo he durado dos años. Dos años, morir. En más de una ocasión, dos años sin sexo. Johnny lo está, eso no es difícil. Se mantiene la juventud. No, pero de verdad, ellas te estaban cuestionando, eso no es verdad, eso no es cierto. Johnny practica la castidad salvaje. ¿Cuál es la castidad salvaje? Yo de verdad, ¿tú sabes qué? Por decirle algo. Yo no lo creo. No lo creo. Lizbeth y yo estamos muy de acuerdo en algo. No lo creo. Yo no lo creo. Yo sí lo creo. No lo puedo decir decirlo. Yo sí lo creo. Yo sé que mucha gente. Tú puedes creer solo lo que tú has vivido. Sí, claro. Lo que te parece verosímil. Seis años, seis años para mí, seis años. No, pero señora, yo aclaré eso. Yo vengo de una familia que hay mujeres. Perdón, ¿sabes por qué? Porque Britney Spears sostuvo eso por muchos años y fue mentira. Mucha gente dice muchas cosas para vender una idea, para vender una percepción. No lo estoy diciendo en el caso tuyo. De verdad, no lo estoy diciendo en el caso tuyo. Pero hay muchas personas que dicen algo por lo que sea que lo digan y después tú dices y que mira. Yulai, eres una fingitriz. Pero seis años, mana. No, seis años. O sea, la última vez fue... Fingitriz. Fingitriz. Eso parece más gay. Fingitriz. O sea, en el 18. Eres una fingitriz. No, no. En mi familia hay mujeres que son muy fogostas, como decimos en buen dominicano. La sanjuanera. Pero hay otras que no, que ni siquiera se casan. Yo tengo primas de 50 años, 60 años que son vírgenes. Fíjense que ella está hablando de obediencia. Ella está hablando de algo que en psicología y en espiritualidad se conoce, que es la obediencia. O sea, nosotras las piñas somos mujeres muy serias que hasta no nos casamos. Que no tienen problemas en la urea. Porque dice donde orina una sanjuanera. No crees, se la llevan. Amén. No, pero señora, esos son mitos. No, es tuyo. Usalo como tú quieras. Yo siempre he escuchado que a una sanjuanera solamente le entiendo un sanjuanero. ¿Cómo? Qué verdad. Sí, siempre he escuchado. Pero mira, a mí no me gusta el hombre sanjuanero. ¿Tú no sabes? Pero el sanjuanero nunca tiene mala cara. No, no, no. Lo que pasa es que tiene... ¿Cuál fue tu último encuentro? ¿Tuviste novio sanjuanero? Ay, hace mucho tiempo. ¿Con quién? ¿Fue dominicano? ¿Hace seis años? ¿Fue dominicano? ¿Y de qué pueblo? ¿De qué pueblo? ¿De qué pueblo? Fernando. Miren otra cosa. Pate, pate, pate. Kelken tiene una pregunta. Sí, mira, retomando de Kelken. Pero con él yo podía concluir esa abstinencia. Mira. ¡Ah! Mano Negra, ese es el titular. Yulay Piña se le declara a Fernando. Ay. Él es muy lindo. Ah, sí, y que seis años después. Te lo agradezco. Mira, te tengo una pregunta. Retomando el tema de la competencia y conflicto entre tus compañeras, te voy a preguntar algo sobre una frase, un concepto de un filósofo, a ver si tú estás de acuerdo con esto, que trato este tema. Nietzsche decía, por ejemplo, que la sociedad y que la superación personal se movía por envidia y que la gente se superaba y que el mundo se mueve por envidia para que funcione. De hecho, él criticaba la Biblia un poco con ese tema. ¿Tú estás de acuerdo con Nietzsche o no? ¿Te tienen demas? No. No, claro que no. ¿Por qué en tu caso? No creo en la envidia. Míralo ahí, mira. Un hombre buen mozo habla de Nietzsche y baila salsa. Una pregunta, Nietzsche fue el creador del grupo. Y tiene cuadritos. ¿Tú bailas salsa? Yo no lo creo. Del grupo Nietzsche. Esto es lo que digo, por eso digo que Nietzsche fue el creador del grupo Nietzsche. Nietzsche tenía también otro concepto que se llamaba el Superman. De ahí, de hecho, de ahí. Duberman. Perdóname, en la intimidad tú eres así, como de conceptos también. Pero, pero quiero, quiero. Tú vas a ir aquí, tú vas a ir aquí, bueno, el concepto. Ay, callate. Yulay, lo bueno es que después que tú. Tú te desprendes de esos seis años, vas a poder recostar tu cabeza en ese pecho y escuchar toda esta filosofía. Ay, qué lindo sería. Dino si tú estás de acuerdo. Dino si tú estás de acuerdo con lo que te pregunta, que el mundo se mueve por envidia y se supera. Pero ya ella dijo que no, pero quiero hacerle otra, porque ya que ella dijo que no, Nietzsche tenía otro concepto, que es el Superman, que es que una persona. Ay, su mamá no encapa. Es la minoría. Es la minoría de los seres humanos. Nietzsche decía que la mayoría son envidiosos, pero que hay algunos pocos que en vez de compararse con el vecino, lo que trata es superarse él mismo y se compara con él mismo del pasado. Entonces, ¿tú estás más de acuerdo con ese? Sí, realmente. Pero la tiradera entre tu compañera y otra te hace pensar que tal vez tú estás más de acuerdo con la primera. Por eso te lo hice. No, es que no es tiradera. Cuando tú difieres de una opinión con alguien, no es que tú le estás tirando y no es que tú tienes algo personal con esa persona. Simplemente yo defiendo mi punto y cada quien defiende el de él. Yo soy una persona que cada día me supero a mí misma. No creo en la envidia. Creo que hay personas que tienen la mente cortita, como decimos, digieren lento, tienen una digestión cerebral lenta. Ay, me encanta ese concepto. Yo tengo una pregunta. Un concepto gastronólogo. No, no, eso y el sistema damico es lo mismo. Pero hay en la mayoría de las personas. Gastronórológico. O sea, la mayoría sí o no. Yo quisiera una ahí mismo del concepto. ¿Cuál es la que más lento digiere de todas tus compañeras? Hay gente que repite. Dios mío. ¿Cuál le da acidez? ¿Cuál tiene constipación mental? ¿Cuál es la más bruta? No, es que no sé. Del equipo nuevo tengo que todavía observarlas un poco. ¿Y de los que has trabajado? ¿Y del equipo anterior? Vamos con Tolentino. Vamos a sacarla. Con Tolentino antes de irnos para Nueva York. Sí, sí. Volviendo a Nietzsche. Nietzsche se iba a la montaña a estudiar. Le dijo a Max que hiciera lo mismo. Si tú tienes seis años, entonces tú tienes un monte sin ahí. No. Ay, no, no. Ok, vamos a otro lado. Sí, yo perdón. Espérate. Espérate, espérate. Porque Gabi está muy desesperada. Porque decía Confucio que el que limpia la casa espera visita. Exactamente. No, pero es que yo no descarto la posibilidad de que no pase. Yo siempre estoy lista. Ah. Lista, claro. Fernando ya sabe. Yo, Fernando, ahora mismo yo estoy lista. Oye, Fernando. El que bebe. ¡Casas! Señores, Fernando está cambiando de color. Señores, miren. Está rojito, está rojito. Tú lo veritas si está rosado. En lo que Fernando retoma... Es mi color natural. Ahora Fernando. No, es aquí el color. No, no. En lo que Fernando retoma su pantone original. Hay un gusto. Vamos a viajar a Nueva York. Un besito, vamos, un besito. Vamos a viajar a Nueva York y sé por dónde. Vamos para Nueva York. Silencio, silencio, silencio. Vamos a Nueva York por el comentario que se hizo ayer, que hoy Ali David explicaba que tu compañera se sintió, dice él, que pudo haber sentido aludida cuando tú dijiste que habían mujeres del medio que iban a buscársela, en el peor sentido de la palabra, buscársela, a New York. Pero eso es verdad. Pero tú, bueno. Tú tienes conocimiento. O sea, yo sé que hay mucha gente que quiere que yo retire eso, pero eso es una realidad. Si no es así, si no es así, me gustaría que me digan ciertas comunicadoras la magia que hacen, que no puede ser una magia negra, tiene que ser una magia multicolor, para estar tres meses, seis meses, en un medio de comunicación sin tener un esposo adinerado, sin venir de una familia adinerada, pero están inmediatamente viviendo en una torre que paga cinco mil dólares, en una jipeta de cinco millones de pesos, con carteras carísimas, y una vida llena de lujos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo pueden sostenerlo? Hay redes que pagan bien. ¿A qué no te refieres con buscársela? Porque aclaremos algo. Ahora mismo están de moda los hosts. Host, exactamente. Se hace host en Nueva York. Se hace host en Nueva York, en Boston, en toda el área triestatal. Se hace host. Y ahí está ahora mismo. Host, no host. Host. Pero. Host, perdón. Y además de host, se hacen también anuncios para productos, para espacios, para centros de servicios y productos que se sirven en el área triestatal. Entonces, eso no sería, eso no es buscársela, ¿no es eso que tú te refieres? No. No, yo no me refiero a eso, pero yo sé que hay muchas que hacen mucho dinero haciendo trabajo digno, realmente, y ahora con ayuda de las redes sociales y los medios ya tradicionales, radio y televisión, se gana mucho más dinero. Ahora bien, para nadie es un secreto, y tú lo sabes que tiene 40 años en los medios. 41, 41. No, 51, porque desde que yo me uso de la fuente de gente. 41. 41. Que antes en los medios de comunicación no se ganaba dinero, se ganaba muy poco. No, eso no es verdad. No solamente, perdón. Eso no es verdad. Perdón, perdón, déjame defenderlo yo. Y lo ganaban más los propietarios, los dueños de proyectos. No, no, eso no es verdad. Aquí hace pocos años, perdón que te interrumpa, hace pocos años que se le inició a pagar a las presentadoras de televisión. Perdón, te doy un dato. Eso que acabas de afirmar no es cierto, históricamente no es cierto. No. La televisión y la radio siempre han sido muy bien pagas. Ah, pues Daya no deja hablar. Perdón, perdón. Porque todavía decían que nadie le pagaba. Perdón, que hay periodos en donde usted tiene que hacer trabajo gratis. Porque usted tiene que darse a conocer y hacer una especie de pasantía. Por ejemplo, yo conozco una historia de una presentadora de televisión que llegó a la televisión como modelo allá en el Prime, haciendo comerciales para la más importante marca de ron. Y entra a la televisión en un programa que llegó y venció a todo el que estaba en el aire, que se llama Luis Benzanto. Pero eso es una entre muchas. No, y te puedo contar, Yuli Carlo, cuando el salario dominicano era 125 pesos, Yuli Carlo ganaba 3 mil. Era presentador del yo del mediodía. Cuando era 120. Para que ustedes tengan una idea, entonces no es cierto eso que están afirmando. Tú quieres, Juan Carlo, con tu filosofía, ocultar que los medios de comunicación durante mucho tiempo han servido de trampolín para la prostitución. Es que esa parte yo no la conozco. No, lo que pasa es que... Esa parte yo no la conozco. Ah, o sea, están generalizando. De mujeres trabajadoras, de mujeres que vienen a los medios a trabajar las 24 horas del día. Yo soy la única conocedora de mujeres que no hacen todo bien hecho, que no hacen todo por la línea. Pero ahora voy a decir algo. Si ninguna comunicadora, ninguna, en los últimos 10, 15 años, se ha vendido, que su arepa es de ella, yo no me meto en eso. Usted con su cuerpo hace lo que le plaza. Pues sí. Eso va en contra de la propia condición de la mujer. Si ninguna lo ha hecho, no entiendo por qué ofenderse, porque yo no dije todas. Pero no. Yo dije, existen. Tú sabes que... Lisbeth no se ofendió. Yo no me ofendí. Jony no se ofendió. Gaby no se ofendió. O sea, tú estás de acuerdo con el Pachá. Perdón. Estás de acuerdo con el Pachá, que Pachá dijo algo, creo que fue... Creo que no, lo dijo, que era algo... No, es distinto. Daniel, deja de tu barba, que no me acusas tú. Son planteamientos distintos. El Pachá hablaba de tener sexo a cambio de posicionamiento. Entregado. Pero lo que está diciendo Ayulay... No, porque ella dice prostitución pura y dura. Pero también... Aquí están hablando de prostitución pura y simple. Pura y simple, eso es lo que está diciendo. Pero yo estoy entendiendo lo que tú dices. Yo entiendo, Ayulay, perfectamente, con que se utilice como trampolín para muchas otras cosas y para tener acceso a muchas otras cosas. Y déjame decirte algo. Es muy valiente de tu parte que tú lo hables como le estás hablando. Te aplaudo. Porque mucho de lo que ella dice es verdad. Lo que pasa es que se calla. Lo que pasa es que se calla. Porque, por ejemplo, yo he trabajado con alguien de aquí que sabe quién es, que sabe que antes de ayer, por ejemplo, antes de ayer un ejemplo, señores, por decir que fue muy recientemente, a mí me estaban acosando de la forma más insoportable del mundo. Eso nunca se acaba. Yo pensaba, bueno, como ya yo no tengo 25, pues ya deben de saber que uno no es estúpido y ya no me bajan a querer embaucar. Pero sí pasa. Entonces, que el pachá lo dijera de la forma que no era o que involucrara a personas que no tienen que ver con eso es otra cosa. Incluso nosotros mismos lo hablamos fuera de cámara, nosotros, entre nosotros, durante el fin de semana. Y todos sabemos que es verdad. Lo que pasa es que no se quiere hablar. Y todos sabemos que muchas sí lo hacen, como también todas sabemos que no lo van a admitir. Entonces, una cosa es tú decir la verdad y otra cosa es, ¿sabes qué? No me conviene decir la verdad. Y no voy a manchar mi nombre. O quizás lo tuve que hacer hace 15, 20 años y ya no lo hago. Porque me sirvió en esa ocasión para yo entrar o para yo hacer o pertenecer a donde yo quería. Sí, pero es que estamos hablando de dos cosas diferentes, Lizbeth. No, no, no. A lo que se refiere Yulay es a que hay mujeres que se prostituyen, que están en un catálogo, que tienen una tarifa. No, no, no. Yo no hablé de catálogo porque no sé si para mí eso es un mito el catálogo. Es un mito. Ahora bien, sí, señores, no es mentira porque incluso yo he recibido propuestas de gente. No, 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 para entrarme al catálogo no, pero he recibido propuestas, incluso comentaba ayer o antes de ayer que se me contrató para una actividad privada y cuando yo llegué allá me dijeron, pero tú sabías lo que tú venías. Nosotros hablamos así en códigos con presentadoras que traemos acá. Y yo te puedo, yo te puedo enseñar las pruebas porque las tengo aquí en mi celular. No tengo por qué hablarte mentira. Yulay, miren por qué es importante tener un manager, tener a alguien que te acompañe, que sea el tamiz entre esa persona y usted, que usted no pueda llegar. Que no sea Celestino. No, 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 no. Un manager de verdad. Oigan, porque hay que saber, porque también es como dice Lizbeth, ya uno conoce y sabe, porque uno entró niña en este medio y tuvo que pasar por muchísimas situaciones. Y no se sabe, Ander no se usaba en los managers. No, entonces, oigan qué pasa. A mí recientemente me dijeron, una fiesta en tal lugar, yo sé que yo no debo ir a una finca a presentar un evento. No. A una cosa, ¿a qué yo voy a ir? O sea, yo voy a ser tonta de saber, yo tengo que saber por qué un artista que yo ni conozco, qué es eso. Yo automáticamente digo, no puedo, tú sabes, de la manera más alomónica posible. O le mando al Gordy Love, le digo, háblate con Randy, para que esa parte de concreto. Pero honestamente, lo que pasa aquí, creo que lo que dice Juan Carlos, se están mezclando muchos temas. Hay muchas mujeres exitosas, en el caso de Milagros Germán, de María Cela Álvarez, de Elis Selma, Tania Váez, Soy la Luna, que son mujeres que han hecho su riqueza a base de su trabajo y de su esfuerzo. Y otras más, de muchísimas generaciones, hay otras que son sumamente trabajadoras, que también han accedido a lo que está diciendo Yulay. Hay otras que han tenido que tener un esfuerzo mayor, tener que aguantar 200 mil cosas, callar 300 mil otras, para permanecer, sin tener que cruzar esa línea. Pero ese camino estrecho es muy difícil. Claro que uno se pregunta, ven acá, yo tengo cinco trabajos y yo no puedo comprarme esa guagua. No es que no pueda, que tú tienes prioridades. Claro. Porque no puedes, porque tú tienes una muchacha que me da en el punto de una casa que pagas, Pero si yo tengo que pagar el colegio de mi hija y pagar mi techo, que es más importante, yo no voy a comprar una guagua para el echabaineo. Nunca lo voy a hacer. Ni voy a comprar una cartera de 5 mil dólares, aunque tenga el dinero, porque llora ante la presencia de Dios. Tú sabes el esfuerzo de ganar. Pero si te la regalan. Quiero hacerte una pregunta porque sé que has venido haciendo muchas cosas antes de llegar a Los Dueños del Circo, a Directo al Show y ahora a este programa. Hablaste de que hiciste noticias, yo también sé que hasta hiciste entretenimiento para niños. Para ti no es complicado y no sientes que es... Sí, yo era el lápiz de la suerte. Exacto. Tú puse el lápiz de la suerte. Perdóname, eso es honorable. Mana, perdóname. Pero yo no me caí. Yo llegué a Santo Domingo, vengo de una familia muy humilde en San Juan de la Maguana y aquí de mis primeros trabajos fue ser promotora. Dentro de las promociones de los mejores pagados era ser el lápiz de la suerte. Me encanta. Te la pasaba ahí rututeando en la tienda. Foto y foto y lo pagaban bien. Y trabajaste con el doctor Nassar también. Pero además, Yulay produce chivos. Tiene una finca de chivos. Yo no tengo chivos. Pero mi hija es chavada. Sí. Pero... ¿Quién es que es mentira? Yulay... Quería hacer ese recorrido a hablar un poquito de tu trayectoria y de lo que has tenido que hacer para llegar aquí porque ahora estás en un programa donde hablas de farándula y a veces es difícil concentrar tu carrera en hablar de los demás porque hay gente que entiende que quizás que tú no puedes hacer otra cosa o de hablar de otros temas cuando estás capacitada para hacerlo. ¿Cómo te sientes con eso? Yo me siento bien. Me gusta la farándula. Yo me entretengo. Creo que respeto los códigos de no llevar nada a lo personal. Tal vez hubiese querido estar en un programa que se trate en otros temas sociales, problemáticas de la niñez, de educación, que puedo manejarlos, de deporte, pero me tocó farándula y lo asumo y me gusta. ¿En algún momento te gustaría salir de ahí o sea la línea que quieres quedarte? Por el momento creo que la voy a seguir. Ok. Lo que funciona no se cambia. Hablamos entonces, hablemos un poco de la producción. Tú no estás por robar uno chivo porque desde sin filtro. Ya, roba chivo es un insulto haitiano, ¿tú sabías? ¿El qué? Un insulto haitiano es roba chivo. Hablemos de la producción caprina en tu chica de Bonao. Yo no tengo finca, señor, que ahorita está. No, no, no. Yo tengo unos chivos porque en una ocasión me regalaron seis chivos. Oye. Seis años, seis chivos. ¿Y por qué te regalaron seis chivos? Porque yo quería unos chivos, me los regalaron dos chichas y no. Toma tus chivos. Los chivos se han ido reproduciendo. ¿Cuántos chivos tú tienes ahora? Entonces tengo muchos chivos. Tengo ahora mismo como 66 chivos. Mana, pero tú eres una empresaria. Tome por seis. 66 chivos. Seis chivos. Seis años. Eso es simbólico. Eso es simbólico. 666. Ay, 666. Es verdad. La marca de la bestia eres la bestia del espectáculo. No, no, no. Yo no. O sea que para tú son chivos. Para tú tener esos chivos, tú tienes una finca. Tú tienes donde tener una granja. Tengo una granja que tiene una finca, tiene muchas tierras. Ok. Y yo ahí tengo chivos. ¿Y qué tú piensas hacer? ¿Cuál es el negocio de los chivos? ¿O tú piensas hacer? Ay, apuntando el nombre de ella. Eso, eso. Hay que venderlos esos chivos porque imagínate, yo no me los voy a comer. No, por eso. ¿Tú no comes chivos? Estás vendiendo chivos. ¿Cómo chivos? Tú tienes una contable. Pero no, mis chivos. La voy a llamar a Nani Peña. Sí, a Nani que me acuerdas. Sí, siempre me dicen. Es verdad. También, y no las jóvenes. Como el timbre de voz. No, 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 que me parezco a Nani. El timbre de voz. Por eso yo he dejado de beber porque usted me lo sacoteja. Ayer, yo estaba así, un poquito picante y dije muchas cosas. O sea, que bebiste. Por dos repúblicas que me bebiste. A ver, yo me sacotejo ese libro completamente. Mira, Yulay. Perdónenme, chicas. Mira, Yulay. Hoy no voy a beber. Y entonces, por ejemplo, la producción de chivos, ¿cuánto te deja? No, que yo no he vendido chivos. No he vendido nada. O sea, todavía. Ni la leche de chivas. De la material a la DGI. Pero ponle precio a esos chivos y algo con esos chivos porque es 66 chivos. Déjenme llegar a los 100. Ok. Que le voy a regalar uno para el equipo de estos. Ay, Yulay. Yulay, yo no como chivos, que quede claro. Yo tampoco, pero está bien. Volviendo allá. Yo lo acepto. Tenemos a Denise Peña en el medio. Esa silla era muy peleada antes. Usted dijo que ella era la reina. ¿Tú dijiste esa? Que es muy bonita. Que ella era la reina que la opacó a todos, señores. La reina de un lugar. No quiero ser reina porque hubiese aspirado a reina. Yo dije Magali Febre me llamó y todo. ¿De verdad? Perdón, pero yo dije ayer. Para ofrecerte Yulay. Pero mírame, Yulay. Ayer yo dije. Bien, bien, bien. Ayer yo dije. Denise, qué bella. Coño, pues Yulay está madura. Mira. Tú no dijiste eso. Yo no escuché. Lo dije hoy. Aquí se habló de Denise. Lo estoy diciendo hoy porque la estoy viendo hace rato. Aquí se mencionó a Denise y a Ana Beat. Es verdad, yo lo escuché. Una pregunta. Pero que hoy lo estoy... Ya. Ya entendiste por qué lo dije hoy. Mira, déjame preguntar. ¿Tú te acabas de operar? Sí, cuidado. Cuidado. O sea, él la iría como a estrenar. ¿Hay alguna canción que habla como de estrenar tus pechos que yo no recuerdo? Voy a hablar, voy a buscar. Mándasela a él para que vaya. Todo el grupo. Véate a la peluén, ¿sabes? Wow. Buena pareja. Ustedes con ese esquema ya. Pérate, pérate. Párense, párense. Mira, que se paren. Párense, párense. Párense, párense. Quiero ver los unos al lado del otro y quiero que Marquito, por favor, aproveches la oportunidad. Esa es de yo enamorada. A ver, o sea, visualmente, ¿cómo se ve esto que estamos empezando a cocinar aquí? Honey, honey, honey. Honey. Jala esa silla de ahí. Va pa'lante, que se vengan. Que tan azules como los pitufos. More, tú le dices mamama. Tú bota la circuncreción. Sí. Ay, pobre. Porque si yo haciendo un día a sus cumbres tentadoras. ¡Fernando! Ahí tiene dos. You like, pero... Un de la derecha y un de la izquierda. Ahí están. Exacto. Quiero que sepa la ciudadanía que si ocurre algo de aquí en adelante, esto nació en esto no es raro. No, no, no. Tú no hablaste de que tú tienes novia. Él tiene su novia. Ay, tienes novia. A mí me dijeron un día, usted no sabe la vida que usted puede estar. Tienes una novia que escuche este programa. ¿Qué dijo alguien? No, no, no. Novia, es relajando. Novia, es relajando. Que ella sepa que es chance y todo lo demás porque entendemos tranquilos. Y todo lo que se dice... Además, ella está diciendo que ella le gustaría a un hombre como él. Claro, como él. Entonces, básicamente, básicamente, tú estás diciendo, Yula, es que tú tienes unos parámetros. O sea, a ti te gusta el hombre buenmoso. Sí, claro, pues yo no puedo llevar a gente fea para allá. a San Juan? No. Ya hay bastante. Pero tal, ¿tú nunca has rebalado con un feíto? No, no, no. Siempre bonito, además, imagínate. Siendo yo la más fea del elenco que me han puesto así. La más fea del elenco de Sin Filtro ahora mismo en esta temporada. No. No puedo aparecerme en mi casa. Pero una mujer muy linda. ¿Quién te dijo eso? No, algo, algo. La menos... No, no, me dijeron fea. Me dijeron la menos agraciada del elenco de Sin Filtro. Ay, a mí me parece que ustedes todas son muy lindas. Y hay para cada gusto. Ah, exactamente. Entonces, Juan Carlos, perdón. Quiero felicitarte tengo dos amigas que incluso son de San Juan, un excelente comunicador. Y lo que ella ha dicho, señores, mira, incluso cuando dijiste Boca Chica, mi gran mujer, porque yo también le están dando la oportunidad ya. Y le hago el llamado. Aquí hay un ejemplo. Hay que luchar, echar hacia adelante. Me duele que nuestros pueblos tengamos que venir hacia la urbe. No sé si así que le dicen para mí. Echar hacia adelante, pero podamos que nuestros pueblos fortalezcan los medios de comunicación para que talentos como ellos no emigren. Pero te felicito. Y aquí está el ejemplo de una de sus compañeras que la pide la suerte, que brinca y por lo menos llegó y que Santiago te haya tomado en cuenta. Felicitad a todos aquellos que también te dieron la oportunidad. De doctor Natra, mi amigo Wilson Suet. Era un ejemplo. Ali David. Ali David. Y cuenta con cada uno de nosotros. Eso no lo menciona. ¿A quién? Ali David. A Obandi no, bórralo. ¿A qué Obandi? ¿Y por qué? Camilo. Bórralo. ¿Pero por qué? A Obandi. Elimínalo. Pero lo vamos a borrar, pero ¿por qué? ¿Por qué? Obandi y Camilo. Cualquier día de esto que me beba dos repúblicas más digo el por qué. No, pero nunca sí. ¿Por qué? Mira, aquí hay una neverita llena. No, 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 no. Mi amor, lo lamento. Es que ya van dos temas que tú como que tiras la piedra y encondas la mano. ¿Con cuáles temas? Con el de las... No, no, no. No, 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 no. Bueno, déjame abriértela. Que no, que yo no voy a tomar. No, para nada. Ok, pero un día de esto tú. Un día de esto. Atención Obandi, prepárate. ¿Pero y por qué? O sea, tuviste un tema de... No se puede beber todavía. Una torrentina. Se puede dejar ahí. El crack. Pero no, le agradezco a mucha gente. Le agradezco a mucha gente. A Adam Lester, que fue el que me dio la oportunidad en Boca Chica. No, no. Raimundo Ortiz, Bebeto, por supuesto. Bebeto, tú estuviste en el programa de Bebeto. Sí, claro. Bebeto ha sido uno de los que más ha aportado en la televisión. Bueno, Bebeto tiene. Wow. Ha creído en lo que muchos no creen. Y Ali David, ¿no? Y es un ejemplo, ¿tú sabes por qué? En este mundo de la inmediatez, todo el mundo entiende que dice, yo quiero triunfar en los medios y se aparece aquí abajo a través de un currículum. Sin haber trabajado en ningún sitio. No, porque hay gente que dice, Yulay llegó pronto al Edificio Rojo. No. Señores, yo tengo 11 años aquí en Santo Domingo estudiando, preparándome, haciendo las cosas bien y escuchar a alguien que diga, la vida le dio un golpe de suerte. No. ¿Tú estudiaste comunicación? Sí, estudié comunicación. Es el resultado del trabajo, de la constancia, de la disciplina, de la paciencia, de la pasión que usted tiene por lo que le gusta, y de usted seguir ahí sin importar las cosas que te pasen en el camino. No es un golpe de suerte. No. Es lo que me merecía. La suerte está en la calle trabajo, aquí en la disciplina. Ahí está la suerte. Y mucha paciencia. Felicitar a Bebeto, con la cual, una forma estratégica con la empresa Los Focos Media Group está transmitiendo toda la programación desde últimos minutos, mira, a través de Claro Canal 108, creo que es. Bebeto TV. Gracias, Bebeto, por esa estratégica con la empresa Los Focos Media Group. Yulay, dime de Yelida, tu relación con Yelida. Son amigas. Ay, yo quiero mucho a Yelida. Son amigas. Sí, pero hemos... No, no la conozco personalmente, pero la sigo hace mucho tiempo. Un tema higiénico ahorita se tocó sobre eso. ¿Qué tú dijiste? Ay. ¿Qué tú dijiste? Pues yo tengo la pregunta, pero yo sé quién es Yelida y administro su trabajo, pero sé que hubo como una cosilla. Es una percepción que uno tiene a veces, de que yo veo a una gente y yo digo, mira, él es como que, me parece como que es antipático, como que es pedante. Fulano me parece como que yede. Es verdad que es fuerte el término, pero honestamente a todos en algún momento se nos parece algo como que no huele bien y eso no está mal. Yo digo que yo tengo mis prejuicios y los uso. Los digo muy a menudo. Porque para eso se hicieron los prejuicios. Claro, pausarlos. Y eso que tú estás diciendo, yo te defendía esta mañana diciendo eso mismo, que yo te di acuerdo. Hay gente que tú la ves y tú te predispones, tú dices, esa mujer sí sufre, yo veo gente por la calle que tiene una historia. Sí, claro. Pero la verdad es que a la gente les resulta muy difícil reconocer que tiene prejuicios. Pero tú dijiste que tenía una lista de personas que te parecían que gerían. que huelen mal, sí. Como se escucha mejor, Juan Carlos, tú ayúdame ahí. ¿Que hieren o que huelen mal? Que huelen mal. Que huelen mal. Finalmente es lo mismo. Hay un programa que se llama Los Malolientes. Pero una pregunta, porque tú sabes que tú creas ese concepto de a qué huele basado en algo o que quizás tú sientes que el pelo o que las uñas o que el color de la piel o las ropas. ¿Por qué tú llegas a esa conclusión? No sé, tal vez la peluca que yo usaba antes porque yo también especificé. No es ahora. No, no, porque después me quieren meter. Yelida, no es ahora. O sea, no es personal, es la peluca, ¿no? No, dije antes, ella usaba una peluca como unos pelos que se veía así, se veía como grasoso y me daba la percepción de que debe como oler a moño su dajo. Ya, ya te entiendo mejor, ¿no? Una de las 10 cosas más desagradables es el olor a moño. No lo justifico, pero puedo entender el enfoque. No, y además yo no tengo nada en contra de Yelida. Pero ya la conociste y la oliste y te diste cuenta que huele bien. Yelida sabe que no tengo nada en contra de ella porque si yo fuera otra, estamos terminando y ya terminamos. No, yo no sé si yo antes de terminar, tú hagas la lista por lo menos de 6 como tu número favorito es 6. sabes que ustedes me quieren buscar problemas con Yelida y no quiero. ¿Qué no dije eso? Quiero decirle a Yelida que yo no tengo... Yo me reí porque yo pensé que ella había dicho yo usaba una peluca. Yo también, yo entendí eso. Claro. Para que después no digan que no está. No, yo me reí. Tal vez una peluca que yo usaba porque yo enseñé. No, no, porque no tengo nada personal con Yelida pero si yo fuera otra yo dijera que ella le cogía detenciones pero estaba una amiga y nunca lo he dicho. ¿A qué amiga? ¿A tuya? A una amiga, un salón que íbamos juntas. Mira, pero di la lista de la gente que ayer según tú de 6, nada más 6. Ay no, pero eso es mucho lío. Dije ayer 2. Para mí, Cristian, Casablanca y Yelida. Faltan 4, nada más. Faltan 4. Pero espérate, Yelida es por la peluca y Cristian, ¿por qué? No sé, pero le pregunté a Denise, yo le, mira, él también le parece. No, es que ustedes son almas gemelas. Fernanda, yo no he hablado de Cristian, yo no he hablado de Cristian. Yo le pregunté a Denise, a que ella le dijo de forma literal que gira literalmente. Exacto, pero yo le pregunto. No figurativamente. ok. Yo le pregunté a Denise porque como Denise ha trabajado con él, ya, pero yo no lo, ¿Y Denise qué dijo? Wow, ella me dijo que no, pero ella, yo no sé por qué ofenderse porque yo le dije así al maestro porque el maestro nos ha dicho de todo a las mujeres dominicanas. Me encanta la inquietud de ella. Yo no me ofendo. Ella me dijo que no. Sí. Para mí. Él ha dado a los números, él dice tantas cosas que ha dado a los números. Ha dado a los números. Muchísimas gracias, Yulay. Yulay, a veces pienso que sí y a veces pienso que no. Mira, cuídate esa nueva inversión, que está muy bonita, estás en un buen momento de tu carrera y ojalá encuentres un hombre que te ayude a salir de esa soledad. Yo pensé que era de los chivos. No, pero no me indico.